El sector Icán es uno de los más perjudicados con el desbordamiento del río Icán. Varias familias tuvieron que salir corriendo de sus hogares cuando se dieron cuenta que el agua estaba entrando a sus viviendas. María Morales, una de las damnificadas, dijo que es la primera vez que el río llega a dos metros y medio de altura. Y cuando vimos que el río empezó a tirar unos chiblones para arriba, entonces nos corrimos, nos encerramos, fui a sacar algunos de mis trastes abajo, pero ya no los saqué todos, se llevó mis trastes, se llevó unas chamarras, se llevó la galera del baño, las puertas del baño, todo eso lo hizo un desastre. Ni los muros que fueron construidos evitó que la fuerza de río ingresara a las casas. En el caso de la familia Hernández, solo lograron rescatar pocas pertenencias. La prioridad es la vida humana, tenemos familias y tratamos de evacuar a los niños, eso fue lo más importante, porque aunque a veces uno piensa en las cosas materiales, porque a veces hay cosas de valor, pero ni modo, no se podía sacar nada. Me encuentro sobre la calle Badén, donde el río Icán sigue pasando este puente. Ya las autoridades municipales han empezado a dragar esta área. Por una guatemala en paz, Cristian Icosoto, Noticiero Guatevisión.